hola cómo están bienvenidos bienvenidas a un nuevo capítulo de ring war soy inefertos por suerte llegó la lluvia recuerden que pueden suscribirse dejarme sus comentarios y que en la descripción de este vídeo hay formas de colaborar con el canal también pueden colaborar con el canal en forma gratuita suscribiéndose en twitch prime con vamos a subir el transbordador a cook con la posibilidad en caso de que tengan amazon prime o amazon prime vídeo pueden suscribirse gratuitamente y ser parte de la barra de inefertos dicho esto vamos a empezar a meter un poquito de gestión esto hay que recuperarlo se fue se fue fue nuestro colono nos queda bomba bomba no puede hacer que más es incapaz de violencia alguna pero va a poder hacer varias cosas de las que estamos necesitando franqui está bueno está hipnotizada es el gladius de felicity si vamos a equiparla con este gladius porque este es el gladius con el que partía la gente convertir ya no podemos hacer nada bueno si podemos convertir a bomba que no sé dónde está ahora la convertiremos vamos a permitir y permitir e bomba alimentando a kite nos queda kite que está metido aquí en convertir me falta bastante llevando llevando comida rezando debería ponerse a cocinar y tenemos alguien que pueda construir si bomba también para bomba venite acá vamos a cerrar y a no dios aquí también bueno después cerramos esto y después cerramos esto sí porque se nos están rajando los animales y ese sí es un problema el redivivo sigue sigue por ahí más allá que le hicimos bastante daño ahí está por lo menos ya los animales quiero verlo esto acá sacamos y aquí sacamos felicity que está haciendo ordeñando bumalope y no sé si vamos a poder vencerlo al redivivo es muy complicado realmente hace mucho daño hace mucho en realidad hace vemos anula a los a los colonos muy rápido demasiado rápido y no digamos no no me alcanza nada vamos a cocinar algo no nos alcanza para poder recuperarlos no nos alcanza justo estábamos modificando todo esto para que no vean los cadáveres los íbamos a poner por aquí atrás copiamos pegamos y aquí en realidad lo que sacamos son objetos ahí está ya está sí consumir no puede hacer no puede transportar bomba ok felicity rezando esto que tiene crítica y esto que tiene con el importante felicity empezar transportando empezar transportando empezar transportando ahí los lleva a los tres ok esto se mueve aquí ponemos esto y tendremos que poner un un coso de estos aquí pumba ya está no con la comida si tenemos varias quiero que construyas esto y esto ambas cosas que te vayas a dormir luego vamos a designarte esta cama para vos así tenemos a los dos podemos ver a pumba y a felicity construcción fallida a ver si podemos hacer bien las cosas es cierto que no sabe construir no sabe hacer nada pero bueno es la única que tenemos 17 grados está fresco ya está el el meca pero no podemos hacer nada con el meca vamos a sacar el repostaje conversión bien cat entonces vamos a cosechar el hemógeno y vamos a reclutar ambas cosas y quien se encarga médico es bomba priorizar operando priorizar operando vamos a aprovechar frankie también traer pack de hemógeno así por lo menos tenemos varios packs de hemógeno listos priorizar operando también a frankie ahí está de hecho felicity ya se va a morfar se comió dos puntos y esperemos cuánto tarda le va a servir durante siete días ok volverá en 5.7 días atacará el redivivo antes que pase eso bomba como estamos de humor bastante bien vamos a transportar el coso este de proximidad y vamos ah ya lo está reparando ok lo que quería era repararlo en realidad quiero dios lo que nos faltaba ah ya está agriogar esto entonces corran ambas a apagar el fueguito este rápido vamos antes que se prenda todo bien por suerte vino una una lluvia nos salvamos un viaje un grupo de viajeros de humanistán están por la zona bien desnutrición fase inicial hemorragia moderada ah pero esto es por el por haberle sacado sangre menos 23 grados acá estamos bien opa ah el problema es que claro nos quedamos sin energía con el claro no estamos generando energía ese es el problema uff nadie puede construir la aeroturbina nadie puede construir la aeroturbina nadie puede construir nada no podemos generar electricidad porque desarmamos este nos olvidamos de reconstruir el coimicombustible de hecho estamos ah no estamos solo con esto con el generador geotérmico ah si bueno tendríamos que repararlo de hecho vamos a hacer lo siguiente claro no es que tampoco tenemos me gustaría hacerle una pared alrededor para que para que no lo destruyan está abajo de homógeno sentario no porque está sacando las cosas de adentro del no felicity eh precisar transportando está podrido precisar transportando también movieron varias cosas acá y no me di cuenta muerte dromedario de putrefacción pulmonar ok bomba le está dando comer a centaria tendríamos que vamos a esperar que bomba se acueste una vez que se acueste ahí vamos a sacarle algo de hemógeno cald tiene hemorragia leve igual está con como cosechar hemógeno así a ver le podemos sacar hemógeno nuevamente hemorragia leve extrae los packs de hemógeno puede ser administrado para otros no producirá un pack de hemógeno si el objetino no tiene suficiente sangre ok ok vamos a esperar un poquitito entonces alimentando a centaria bien comida tenemos estamos generando tenemos poquita pero tenemos energía sobrante 27 watts es bastante poco vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar este vamos a apagar este a ver si podemos ah y vamos a apagar también el porque eso son como 200 el moldeador esto tira las bengalas ¿no? máscara ritual capucha pack de bengalas disruptoras o el pinchador de nervios bien un grupo de patos se ha unido que vamos a hacer con los patos no se alguien los tiene que ir a buscar encima está yendo a buscar los patos sentaria está baja de hemógeno va a entrar de mortisueño cuando llegue abajo de hemógeno el ataque ok el problema es que Felicity está en el otro lado del mapa ¿a quién va a atacar? ¿a Kite va a atacar? bomba no puede hacer nada no bomba no puede hacer nada así que la dejamos Felicity está viniendo con los patos a ver vení vení más rápido Felicity va a atacar a Kite vamos a tratar de pegarle todo lo que podamos y a ver si lo podemos cortar en dos al revivo ese y terminar de matarlo el tema es que va a desaparecer en cuanto Kite hipnotizada ok está saliendo el revivo todavía viene por acá viene por acá viene para esta zona o para allá ya lo detecto no está en esta zona no veo el detector de proximidad lo único que hace es detectar que está pero no no tira está ahí parado daño le hizo ok está rotísimo está rotísimo de hecho está hasta caminando más lento me parece sí porque lo estamos pudiendo alcanzar dale Felicity dale 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 ah desapareció ¿y dónde está? ah acá ok está está muy mal trecho el bicho lo que me está preocupando es que no está dejando marcas vuelve a aparecer en algún momento va a tener que parar ¿qué hace? no va por arriba acá no está dejando marcas en el piso entonces redivido observado otra vez adiós necesitamos recuperar alguno de los nuestros y ahora está más va más rápido le pasó por el lado ahí está le volvió a pegar dale Felicity a ver vamos a hacer lo siguiente ahí le pifió fue buena esa ahí está al lado dale dale partilo que le hace daño cada vez que lo agarra el tema es que es muy rápido por momentos va más rápido y por momentos va más lento no acá fue para abajo no está ahí está ahí otra vez para adentro vale no entiendo Felicity con esa con esa matraca puede partir a la gente en dos de un golpe el bicho este digamos el daño que le ha hecho es brutal pasión ardiente nos está salvando que le encanta cortar cosas en dos ahí está sigue para abajo ahí apareció de vuelta le va a pegar le va a pegar esto digamos yo entiendo todo lo que quieran del juego y demás pero está demasiado roto el redivivo digamos nos va quitando colonos de a uno teniendo cinco o seis colonos no se lo puede matar recibe muchísimo daño y sin embargo no no hay forma por ejemplo de ralentizarlo vamos a seguir y va para acá y va para acá ahí está lo está ahí le pifió yo la voy a soltar en cualquier momento para que vaya a descansar porque no sé cuánto más tenemos que pegarle al redivivo la lanza de locura psíquica le podemos dar antes no me dejó con otras cosas y tengo miedo ¿dónde está? acá a ver un efecto sobrecargamente existe riego tiene una gran que hace pero lo lleva a estado de locura pero no hizo nada no no le hace nada digamos podemos hacer podemos tirarle eso pero realmente no le hace nada está muy roto el bicho hay otra cosa que es antes me acuerdo que nos había tocado y que uno de estos pudimos sacarlo del trance al al colono y realmente ahora es imposible está volviendo ¿cuántas veces le pegó? bueno vamos a liberarla Felicity lo va a atacar igual porque está en ataque pero luego de esto la la liberamos por la mente hambrienta está por sobre todas las cosas equipo tiene comida encima sí puede comer ok si come puede ser que recupere bastante el humor compartiendo cama ¿cómo compartiendo cama? ¿con quién está compartiendo cama? un Frankie ¿cuándo pasó esto? no pero el tema es que tenemos que hacerla descansar a Felicity porque Felicity si no se va a volver loca vestimenta gastada equipo camisa de cuero de rinoceronte esto está bien la capa de cuero liso está mal pero quiere a su vez ropa de consejero liberal burka o hijab vamos a prender esto vamos a confeccionar un hijab a ver está recuperando el humor de a poquito de hambre está bien no 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 podés confeccionar el hijab ah no lo puse nunca la sastrería ah ok la única que puede es bomba bomba si puede bomba ponete a hacer el hijab y a ver si Felicity lo puede utilizar y con eso se va a poner un poquitito más no bomba no era para vos el hijab tiraron el piso Felicity ah bueno el problema es que comienzo lo de vestimenta gastada en serio todavía ah pantalón y capa de cuero liso la cuapa se lo puedo quitar pantalón podemos hacer uno bomba un pantalón por favor está en cosechar hemógeno sí salud lo mismo aquí operaciones extraer pack de hemógeno bomba también tiene extraer par de hemógeno Felicity nada Frankie salud traer pack de hemógeno por ser vestí pantalón hay unos proveedores de combate que están llegando redivivo estaba en esta zona lamentable pero bueno no podemos hacer nada por ahora bomba le está sacando sangre a todo el mundo y tenemos una nueva una nueva quest pero vamos a dejarla por aquí y en la próxima vamos a ver si lo aceptamos o nos les dejo un saludo grande a todos chau